Es una mayoría. Ya, déjala. Un animal es bueno, tiene un animalito en la casa para cualquier cosa. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es vaso? ¿Ya toma este vaso? ¿Un vaso, papá? ¿No toma pecho? Sí. ¿Eso que era un vaso? Yo ya era un vaso, yo ya era un vaso. Y yo me quedo con este chico. ¿Qué tiempo tiene la bebé? 11 meses. Está pequeña, todavía está. Pero cuando la agarra cualquier joven, ya tiene que subir a paz y ya no se despeja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí, mamá? Sí, sí, eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El ala? No, el ala. ¿Eso es el ala? ¿Eso es el ala? No, no, el ala. ¿Eso es el ala? Sí tengo ala. ¿Sí? ¿Taco? ¿El ala? No. ¿El ala? ¿El ala? ¿El ala? En la tetera también no hay agua fría. En la tetera es agua hervida fría. Ah, ¿ese? ¿Cómo se hace? Dale una jugada. Le pones ahí de la tetera. Si no, hay agua ahí de... Yo tengo agua de botella. De botella. ¿El ala? 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 Más papás. ¿Qué le doy? Trae a mi hermano a mis hermanos. Ay, ya. Pedajosa, eh. ¿Qué era? Qué era, tío. Te duele, todo, todo. Te duele, todo. Ahí está. Ya. Ay, ya. La nixa. La nixa, toma ahí. Mierda, ya se pegó, mía. A veces manda el dinero. No, ya se pega a todo el mundo a la hora de comer. Porque sabe que son más tragones, ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Sabe! ¡Sabe de ahí! ¡Betty te llama! ¡Ah! ¡Betty la fea! ¡Betty la fea! ¡Betty! ¡Betty! ¡No quiere! ¡Betty! 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 ¡Ven! ¡Betty! 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 ¡Ay sí! ¡No! ¡Y así se queda tranquila! ¡Ay! ¡Papá! ¿Papá todo y invoca? ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para una vez local un amigo de la sangre! No quería soltar lo de chingón, se me hizo conmigo, me hizo conmigo, me hizo conmigo, me hizo conmigo. Y a él, me cosquita, muy agradable. Ahí no llora, no, cree que es su papá, cree que es su papá. La dada del joven cree que es su papá, yo creo que es su papá de ella. No hace falta su papá. No hace falta su papá.